Toco a la luna, unos batallos Llego a esa carada, que es un poco de mucha carada como a mí Cuidado Pepe, cuidado que tienes ahí, cuidado No vamos a pasar nada, no vamos a pasar nada Parate, pequeñada le tienes, quieto, quieto Uy que susto, te has pegado, compañero Rodrigo, vamos a aplaudir chavales al domingo Venga Rodri, ¿dónde está Tessa? Muy bien Tessa Venga, muy bien, sí, sí, señor Venga, canadeles, tenéis un rato con la necesidad Y lo que os queda luego en la plaza, el chocolate gratis para todos los niños Los iniciales Os queda todavía unas cuantas horas Como que ya mañana tenéis el corte y eso, pero ven Venga, hay mucho daño, seguimos, seguimos, seguimos desplazando Los amigos todos se encuentran ya cansados Que los señores que salgan unos 6 años que se vayan preparando hoy Y que se pongan algo en descanso Que se pongan algo en descanso Que se pongan algo y coman un momento de permiso dentro de los acordales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!